Más de 150 nicaragüenses que continúan varados en Peñas Blancas bloquearon el puesto fronterizo entre Costa Rica y Nicaragua, en protesta porque el régimen de Daniel Ortega les impide el derecho a retorno y les impone como condición el resultado negativo de la prueba del COVID-19, de la cual no tienen acceso a realizarse. Los migrantes nicaragüenses y refugiados políticos que renunciaron a su estatus migratorio en Costa Rica demandan al gobierno de Ortega que sea el Ministerio de Salud nicaragüense que les haga la prueba del COVID-19 y les permita retornar. Sin embargo, el Estado de Nicaragua no ha respondido a la solicitud y a la emergencia de los nicas varados en condiciones precarias. Exigimos al Estado de Nicaragua que inmediatamente permita entrar a los nicaragüenses que se encuentran acá sin dormir, sin bañarse, sin poder hacer uso de sus necesidades, sin tener el derecho a la salud, a la alimentación, donde hay niñas y niños también de 0 a 6 años. El subsecretario de Estado adjunto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, John Pichowski, declaró que la administración Trump continuará presionando al régimen de Ortega hasta que garantice elecciones libres y justas y que ponga fin a la represión y libere a los presos políticos. Estados Unidos empleará las herramientas económicas y diplomáticas a nuestro alcance para ayudar al pueblo nicaragüense a restablecer la democracia en su país. En una conferencia telefónica con periodistas nicaragüenses, el funcionario estadounidense mencionó que las sanciones son un mensaje a los socios de Daniel Ortega y advirtió que continuarán implementando medidas para aislar a la dictadura de Ortega. Nosotros, como país, no queremos que nuestro sistema financiero sea cómplice en cuanto a la represión y la corrupción. Vamos a seguir aislando al régimen de Ortega y Murillo y fíjese que también vamos a aislar al régimen diplomáticamente, trabajando con las demás democracias, sea de América Latina y el Caribe, sea de Europa. En el Día Nacional del Estudiante este 23 de julio, diferentes grupos juveniles y estudiantiles del país realizaron piquetes express en denuncia del secuestro de las universidades públicas por el partido de gobierno y demandaron el restablecimiento de la democracia en el país y la autonomía universitaria. Eran estudiantes, no eran delincuentes. En el Día del Estudiante, Juventud Política Nicaragüense está presente en Granada. La Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia presentó este jueves una agenda nacional para redefinir el rol de las universidades ante una eventual transición democrática del país y la lucha para reconquistar la autonomía universitaria. No vamos a permitir una transición política que se constituya sin las voces y exigencias de la comunidad estudiantil y juvenil. Asumir los compromisos de esta agenda es imprescindible para la vida universitaria. Los voceros estudiantiles presentaron lo que llamaron la Agenda Común Universitaria y reiteraron su demanda para la ampliación de los espacios de participación estudiantil y juvenil en la coalición nacional. Hemos hecho una propuesta de cuatro votos y para sentirnos representados por la coalición nacional estos cuatro votos tienen que ser asumidos como tal. No hay quien me va a representar a mí como joven. ¿Quién me va a representar a mí como estudiante? Solo un joven y un estudiante. Nadie más te puede representar. Mi voz es la que tiene que estar allí. La opositora Unidad Nacional Azul y Blanco envió una carta a la Organización Panamericana de la Salud OPS con más de 2.400 firmas de respaldo para que este organismo regional insista al gobierno de Ortega ingresar al país para evaluar in situ la verdadera situación de la pandemia del COVID-19. Semanas atrás, la OPS ha informado que no confía en los datos oficiales del gobierno de Daniel Ortega sobre la pandemia y que no se les ha permitido el ingreso a Nicaragua para conocer el avance del COVID-19 en el interior del país. También me gustaría destacar que a fin de evaluar correctamente la situación, la OPS ha solicitado que se le permita enviar a un grupo de expertos y este grupo de expertos todavía no recibió autorización del gobierno para poder viajar a fin de respaldar la respuesta de Nicaragua a la pandemia, pero también para fortalecer nuestra propia capacidad a nivel del país. En nuestro sitio web confidencial.com.ni le invitamos a leer la entrevista con el salubrista el doctor Carlos Hernández, quien advierte que en el país existen 4.429 muertes sospechosas de COVID-19, según los datos de actas oficiales de defunción hasta el 30 de junio, pero que el gobierno no oculta. En nuestro canal de YouTube te invitamos a ver el video Generación del 23 de julio, la autonomía universitaria y la masacre estudiantil ayer y hoy. Una entrevista con cuatro personajes que en 1959 se enfrentaron a la represión de la dictadura somocista y 61 años después la juventud nicaragüense se encuentra nuevamente enfrentada al poder dictatorial, con una autonomía universitaria pisoteada por el régimen de Daniel Ortega. También te invitamos a ver el video Juan Carlos Ortega sancionado, el negocio de las pruebas y alemán en la cripta, en la sátira de las noticias de La Última Mirada News.